Es para mis padres, también mis hermanos, a mis dos sobrinas que tanto las amo. Es para mis tíos y también mis primos, cantando a Guinaldo un beso te dijo. Este es para Belkis, también para Nerio, mi padre querido, cuánto yo los quiero. Mi baño Josué y mi esposa Sani, Anderson Andrés, también para mí. Mi panache Mingo y su madre lo odia, eso es para usted, espero la oiga. Le canta Vicente con todo el agrado, usted es una fan y eso es muy sagrado. Tengo dos amores lindos en mi vida, es mi hermano Luis y mi madre querida. Es para mi abuelo que está en el cielo, junto con mi Dios, cuánto lo recuerdo. Es para mi esposa, mi hija querida, mi hijo Alexander, que Dios te bendiga. Y para mi madre, todos mis hermanos, de parte de Edgar, que le está cantando. Arelis la Negra, Wisney, Dí, Ángel, Willy, Kelly, Jesús, Winifel, Gloria, Ángel, Ángelo y Glicelis, Eusebio y Alida. Fernando Angelito, Victoria y Emilia. Gracias Padre Eterno por darme la dicha, de poder grabar con la sabrosita. Y en harto de reyes, por siempre pilares, para mi familia, los reyes tobaré. A mi madre, Dilsia y a mi tía, Loli, esto es para Fred y también para Robert. Mi hermano José, con mucho cariño, y este es para mi esposa, que es lo más bonito. Carima y Carina, Parmenia y Emilio, Robert y José, y pa' mi sobrino. Verónica y Papa y a Gerardito, a Yoma y a Yonda, el son lo más bonito. Delia y la Negra, Armando y Kender, Quita y Samanta, Teresa y Ender. Chapina y Gisela, Gerdo y Valentino, Grecia y Yané, también Tomasito. Mi vida ha quedado muy entristecida, Rafael Abay, es por tu partida. Por más que lo intente, no puedo olvidarte, le pregunto a Dios, ¿por qué me dejaste? A mi madre, Gloria, a mi padre, Miguel, mi hermana, Yuli, quiero con placer. A mi tío Emilio, con todo el cariño, a José Gregorio, yo nunca te olvido. Mi padre y mi madre, para mis hermanos, Camila y Saldina, que muchos los amo. También mi sobrino, con todo mi agrado, esto es para ti, Maya, yo te canto. Abuelo Tiberio y mi padre, Alí, mi familia Ochoa, yo les canto así. Castillo y Rodríguez, a Mauro y Abundo, hermano Juan Carlos, lo mejor del mundo. Es para mis hijos, León y Luisa, también a tu hija, Dios me los bendiga. A todos mis nietos, es para mis hermanos, a Goyo y Aguirre, que tanto los amo. Es para mi padre, la negra y rica, yo te canto, veis, y Rafa y Oceito. Escúchame, Goyo y Sibos Andrés, yo los quiero mucho, y a mis suegros también. Es para Oscar Pérez, te damos las gracias, fue por grabar a esta parranda. Tu hija Berusca, que Dios la bendiga, y tu poesiliana, nunca se me olvidan. Para ti María, Manuela y Fina, junto con Cruzitas, ellas son mis tías. Yo te canto, Carlos, de lo más bonito, a todos mis primos, va por Oceito. A William España, tu esposa Karina, a mi hermano Pipe y toda tu familia. En Puerto Latruz, no puedo olvidar, a Jesús Carico y la Bellatriz Mar. Gracias por ver el video.